Música Bueno pues muy contentos porque siendo ya la última carrera del campeonato de Aragón de velocidad que nos acompaña esta vez pues el campeonato de Mediterráneo y aparte pues todo lo que es nuestra propia copa pues contentos porque estamos más de 50 participantes, 52 participantes y con el tiempo que hace pues quieras que no, el que no haya habido ninguna caída ninguna cosa importante es interesante para nosotros y bueno y además es lo que nos tiene que pasar Música Bueno pues tenemos de todos, tenemos desde Aragoneses que es porque ya es el campeonato de Aragón de velocidad pero luego en la parte en lo que son pequeños, 125 y 80 y la categoría de 250 hoy en Aragón todavía no tenemos esa base sí que tenemos todo lo que es la promo Aragón que son hasta 140 pero estamos en, yo creo que el año que viene empezaremos a salir en estas pruebas más de rueda alta y el resto pues cae todo lo que es zona de Cataluña porque es campeonato de Mediterráneo es Cataluña y un poquito de Valencianos Estamos corriendo este año el Aragón en Zona Norte y la Copa de España hemos ganado la Copa de España de sub-17 hemos ganado el de Aragón y Zona Norte y estamos en el Mediterráneo, vamos empatados a puntos según esta carrera pero tampoco vamos a tirar mucho porque ya tuvimos ayer una caída y queremos aguardar para la temporada que viene a ver si sale algún sponsor porque no tenemos nada vamos aquí pelados y a ver que tal sale la carrera, poco a poco objetivo, ojalá llegáramos al Mundial pero hay que poner mucho dinero y no tenemos a ver, ojalá lleguemos al C por lo menos bien, al final hemos hecho quinto de la General con las 1000 y segundo de nuestra categoría flojo que... probando la moto, suspensión y todo el ritmo de la Fulman en Biggity Bang ayo shorty, let's get naughty on the Sporty I wanna flip the dollar like nothing while I walk through my crowd on my fingers golden rings, so much you can't count Do you know what I should know? And that's basically how much I owe So let's crumble, plus me down without a tumble Who's got the money? I got the money Money for me, I want the money for me Alright You get locked up the same night at the same time Money for me, I want more money for me This is an emergency Yeah Alright You get locked up the same night, same time Uh huh, uh huh Uh huh, uh huh Uh huh, uh huh You know she gets the money, all the men call her honey But no she ain't no bunny, definitely not a dummy She ain't always shy, cause she be worth a dime And yet she be fine, if you want something to buy You know she gets the money, you know she gets the money But definitely not a buddy If you want something to buy It feels like aerte, don't you believe so That is what it is? Exactly